Al filo del mediodía, da principio la función Encontra hierbas señores, se arma un tremendo fiestón Festejando su noveno aniversario, Junior Rentería y los hijos del jefe Los invitan a un espectacular caripeo baile ¡Sí señor! El domingo 4 de agosto, Encontra hierbas, armadillo de los infantes Presentando un evento de primer nivel, con las ganaderías más perronas del momento Eleoncito, Salitrera, Rancho Los Buendía y Rancho El Tejano Para las ternas del momento, Corco Bada, La Mesa de los Conejos, Cosas de Santana En Tronque de Poza, y La Alberca de Zaragoza Y en las más espectaculares montas especiales Llegan Paco Suárez de Zaragoza Alfredo Suárez de Zaragoza Guadalupe Colunga de la Presa de San Agustín Martín Segura de San Bartolo, Guanajuato Armando Bravo de La Mesa de los Conejos Y Juan López de Contra hierbas Además, gran exhibición de las Barrileras de Cerrito Las Hermanas Villaseñor de San Luis Potosí Y Zacatecas Y en actuación especial, los Caballos Bailadores de la Cuadra La Guayaba Animando el evento, el Teniente de San Luis Y para este gran festejo, el elenco musical de puro lujo ¡Sí, señor! En actuación estelar, el mero jefe... ¡Isidro Rentería! Morena de pelo largo, cuánto te quiero Y por supuesto, Junior Rentería Y los hijos del jefe Aquellos ojitos verdes, ¿con quién sí andarán paseando? ¡Sí, señor! Junior Rentería y los hijos del jefe Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Además, Ramón Valver y sus Pumas Este corrido es pa' los malagradecidos Que me querían por burlarse Pero acá se me sentaron ¡Sí, señor! Ramón Valver y sus Pumas El fórmulo es muy bonito El estado de Arizona Trajeron a aquel potrillo La banda Soles de San Luis Y el sonido de los jaripeos ¡Sonido Terra! El cover es de tan solo 50 pesitos ¡Ya lo sabe! Todos invitados A contrayerbar madidos los infantes A celebrar El noveno aniversario De Junior Rentería Y los hijos del jefe Es el domingo 4 de agosto ¡No te lo pierdas! ¡Allá nos vemos! ¡No te lo pierdas!